El tributo ante el superador Un fuerte aplauso a Zayda Y a él, espera por ahí Eres mía de Agustina La sábana mía A no ser, a no ser, no le pregunté Ya no soy yo, de la gente que me tiene Y si tengo que lo doy, que si estoy, que le voy Robándome ese micrófono para decirles algo Esta banda es una chimba, ¿sí o no? A no ser, a no ser, a no ser, no le pregunté